acá hemos tomado imágenes nocturnas de la avenida de las américa recientemente ha faltado en este último tramo en dirección que va en dirección hacia el centro cívico del río 4 que también fue inaugurado recientemente bueno esta avenida quería ver yo como se veía de noche el tránsito vehicular que había con allá al fondo esas luces que ven que se ven desplazarse son coches que van cruzando el puente el puente sobre el río cuarto el puente que se denomina juan filloy bueno acá he dado vuelta la cámara para tomar las imágenes hasta el fondo de la avenida de las américa que termina en el centro cívico es interesante ver el tránsito vehicular que hay a partir de que se ha asfaltado se intensificó el tránsito mucha gente toman como opción opción pasar por este lugar para ir a banda norte porque ahora sí es cómodo viajar por este lugar bueno este es la calle balcarce que viene de la zona de la estación de trenes del andino hacia el sector del río o de la avenida de las américas también esta calle tiene un tránsito importante porque es la que utilizan las personas para ingresar a la avenida de las américas y de ahí ir a banda norte o a distintos lugares allá estas luces que se ven al fondo allá corresponden al centro cívico es una obra bastante importante grande de mucha superficie bueno acá estoy girando la cámara para ingresar en una calle que se llama caseros que desemboca justamente en la calle balcarce la que conduce a la avenida las américas esta es casero bien allá cerca del centro cívico y ahora estamos enfocando casero pero desde la que viene del centro de esta calle viene desde el centro de recuardo y va hacia el sector del centro cívico bueno esto quería mostrar